Señora presidenta, señora ministra, señorías, voy a comenzar transmitiendo mi sentido recuerdo para todos los españoles que han sufrido y sufren el látigo de esta pandemia, que nos deja en estos días la honda preocupación por los enfermos y el llanto solitario por los muertos. Y mi agradecimiento por los que hoy, jueves santo, se están dejando la piel trabajando y a los trabajadores y trabajadoras de esta casa a los que se les ha vuelto a privar como la investidura de un significativo día de fiesta. Muchas gracias. Subo a esta tribuna para exponer las razones por las que nuestro grupo, el Grupo Popular, va a votar en contra de la convalidación de los dos reales decretos ley, objeto de debate en este punto del orden del día desde la lealtad que le debemos a los españoles. Estos dos reales decretos leyes nos muestran un cambio de enfoque en su contenido respecto a los de los días anteriores. En ellos, que se aprueban con una separación de 48 horas los pasados 27 y 29 de marzo, viernes y domingo, en sendos consejos de ministros extraordinarios, se contienen una serie de medidas que no solo no hacen más llevadera a nuestro tejido productivo la crisis, sino que la hacen, si cabe, más costosa. Y hacerle la crisis más costosa, señoría, a las empresas es la mejor manera de conseguir que estos lo tengan mucho más difícil para sobrevivir. Bajo la justificación de preservar el empleo, lo que hacen es ponerle en grave riesgo. Porque el empleo lo facilitan las empresas, usted lo ha dicho antes, pero en fin, y si estas desaparecen, el empleo desaparece. Es cierto que en una situación como la que estamos sufriendo no se puede dejar de lado a la población vulnerable, pero también es imprescindible no convertir en vulnerables a los que no lo son. Y eso es lo que sucederá si se pierden los puestos de trabajo. Si se pierden, señora ministra, y se perderán porque sus medidas van justo en sentido contrario al que debieran ir. El Real Decreto-Ley, además de otras medidas que no compartimos en todo o en parte, incluye dos que nos llevan directamente a tener que votarlo en contra. La primera, la tan traída y llevada prohibición del despido en los términos de su presentación después del Consejo de Ministros. Fue lo que usted dijo y lo que oímos los que la estábamos escuchando, anunció que se había aprobado la prohibición de despedir y amenazó a los empresarios con hacer duras inspecciones a toda la documentación que están presentando los ERTEs. Todo ello plagado de acusaciones y de desconfianza frente a las empresas a las que presentó como unas malvadas que lo que pretenden es aprovecharse de la situación. Al final, analizando el texto publicado, lo que se incluye es la no consideración de la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, administrativas y de producción derivadas de esta crisis como justificativas de la extinción del contrato de trabajo del despido. Lo regulan por ley y ya está. Esto, señora ministra, es una contradicción en sí misma y puede llevar a muchas empresas a no aguantar y tener que cerrar. Es cierto que, como usted decía, en el Real Decreto Ley 8 se aportan soluciones temporales, pero a las empresas hay que convencerlas, no obligarlas, porque eso es como poner puertas al campo. Los datos de empleo y cotización a la seguridad social a fin de marzo, que acabamos de conocer, nos lo demuestran y, desgraciadamente, falta lo peor. Señora Díaz, las empresas no quieren cerrar, quieren seguir. Los empresarios, en su amplísima mayoría, pequeños y medianos, viven de eso y todo su planteamiento de futuro pasan por mantener sus negocios abiertos, por lo que no se entiende ni el recelo ni la desconfianza ni la implantación de medidas incongruentes con ese objetivo, que no debe ser otro que el de que no desaparezcan. Y, por cierto, señora ministra, los contratos temporales nacen de la reforma de 1984, gobierno socialista presidente Felipe González y los ERTE que usted ha alabado tanto de la reforma de 2012, gobierno del Partido Popular, tal y como están presidiendo Mariano Rajoy. La segunda razón que nos lleva a votar en contra es el tenor de la disposición adicional primera, por la que limitan la duración de los ERTE basados en las causas previstas en el Real Decreto Ley 8, señalando que no podrán extenderse más allá de lo que se entienda el estado de alarma. ¿Creen sinceramente que esta es una medida adecuada para permitir la viabilidad de las empresas españolas? ¿Creen sinceramente que las empresas querrán mantenerse en esta situación por su propia voluntad retirarle las ayudas que suponen dichos ERTE de golpe cuando se extinga el estado de alarma puede llevar a muchos a que no puedan continuar? ¿Tienen ustedes problemas presupuestarios, señora ministra? ¿O quieren detraer fondos destinados a ayudar a la viabilidad de las que usted estima? Discúlpeme, pero yo oí esa rueda de prensa y es lo que usted transmitió. Malvadas empresas que se aprovechan a tenor, como decía, de su rueda de prensa para hacer otro tipo de políticas, las de su programa propiamente político, son ustedes los que se están aprovechando de la crisis. Este Real Decreto Ley contiene, como decía, otras medidas que no compartimos en todo, en parte, pero vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley y en ese trámite propondremos la incorporación de modificaciones que lo hagan más adecuado a lo que ahora se necesita. Segundo Real Decreto Ley a Convalidar, el 10-2020, se aprueba en un consejo extraordinario celebrado en domingo, como decía, tan solo 48 horas después del anterior y también sin acuerdo previo con los agentes sociales ni comunicación alguna con los partidos políticos, al menos con el nuestro, ni con las autoridades afectadas con tiempo suficiente para analizar la medida. Repentinamente se acuerda una limitación adicional al existente para el movimiento de las personas durante el periodo comprendido entre los días 30 de marzo y 9 de abril, prohibiendo realizar una serie de actividades que se consideran no esenciales en este periodo y obligando a las empresas afectadas a que hagan efectivo a sus trabajadores lo que se denomina permiso retribuido, recuperable o obligatorio. La ministra portavoz en la rueda de prensa del siguiente consejo de ministros, ante la pregunta de un periodista sobre la falta de discusión y contraste de esta medida y de su aparente improvisación, contestó señalando que había que entenderlo porque estaban llevando a cabo un trabajo vertiginoso y que se había aprobado una herramienta, le llamaba a esto herramienta, innovadora e imaginativa. Yo la calificaría de otra manera, discúlpenme por el casticismo. Es un yo invito y tú pagas. La anterior limitación se cubría en parte por el Gobierno a través de los ERTE especiales, pero en este caso el coste recae en su totalidad sobre las empresas, porque aunque las horas perdidas sean recuperables en los complicados términos y escaso periodo de tiempo al que se refiere el Real Decreto-Ley, el negocio perdido es muy difícil que se pueda recuperar. Señorías, en el caso de catástrofes el Gobierno tiene que atenderlas. Su coste en un país responsable y moderno no debe de caer sobre los ciudadanos ni directamente ni a medio plazo, como sucederá si desaparece en parte nuestro tejido productivo. Es por eso por lo que se deben de tener las cuentas públicas saneadas, para que no haya necesidad de andar rateando, como hemos visto en el anterior Real Decreto-Ley, que es el posterior, que se discutió hace un rato y lo vemos en estos. El coste de esta medida no debe recaer sobre las empresas. Esta es la principal razón por la que vamos a votar en contra de la convalidación de este Real Decreto. Podemos estar de acuerdo y, de hecho, estamos con el objetivo que plantea en su exposición de motivos, limitar al máximo la movilidad. De hecho, alguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP lo había solicitado, pero no con el modo, ni la forma ni el contenido. Así no, señora ministra. El Real Decreto-Ley, por otra parte, deja mucho que desear desde su tenor literal hasta su publicación, desde el debate social que provocó su puesta en marcha hasta las sucesivas modificaciones de sus efectos, bien mediante el procedimiento establecido en su propio texto hasta por la puerta de detrás. En efecto, a lo largo del domingo pudimos conocer sucesivas filtraciones de su texto que no acababan de cerrarse. El Consejo de Ministros terminó, usted anunció que la limitación de movilidad se produciría a partir de las cero horas del lunes y el boletín oficial en una edición especial no publicó el Real Decreto-Ley hasta las 23.43 del día domingo. El desconcierto era total, pues las actividades afectadas aparecían y desaparecían de los borradores. La protesta fue generalizada, desde los empresarios hasta las comunidades autónomas, sin importar el color de su gobierno, por la premura de su aplicación y la falta de precisión y adecuación a la realidad productiva española. El Real Decreto-Ley definió lo que llamó actividad mínima impensable, con referencia a la mantenida en los fines de semana, como ha dicho usted, y dijo, hagamos que todos los días sean domingos, y determinó que la autoridad delegada competente era el ministro de Sanidad. El anexo tiene 25 apartados de secciones y, como señalaba, a lo largo del día se fue ampliando. Hacía falta esa rapidez, señora ministra. No se podía haber esperado hasta el siguiente martes. Yo puedo tener mi propia opinión y no pensaba exponerla aquí, pero visto el tenor de la intervención de su portavoz, antes lo voy a decir. ¿No querrán con tanto consejo de ministros ordinario y extraordinario un decreto-ley sobre las mismas materias detrás del otro tapar el tiempo para otras noticias? Pues da la sensación que sí. El día 30 de marzo el ministro de Sanidad ya interpretó el decreto y dijo que no era de aplicación a los autónomos por cuenta propia. Claro, se estaba hablando de retribución. Curiosa explicación ligada a esa retribución por el permiso obligatorio, que solo podían abenarse a sí mismos y exceptuando las representaciones sindical y patronal por los servicios de asesoramiento a trabajadores y empresas. Hay quien tiene más fuerza y quien menos. El desconcierto era importante y lo ha seguido siendo a lo largo de todo el periodo, que por cierto termina hoy. No deja de ser curioso que estemos convalidando hoy una norma que deja de tener efectos hoy mismo. ¿Qué sucedería si no fuera aprobada? Me van a disculpar, pero una chapuza más. Pero lo que resulta más significativo son los problemas que ha causado esta improvisación en nuestro sector industrial, que en muchos casos, por razones técnicas, no puede parar. Conocidas son las quejas, por ejemplo, de ArcelorMittal o el de determinadas empresas exportadoras que veían el riesgo de perder el mercado por sus incumplimientos. Y la ministra de Industria, el Ministerio de Industria, salió al quite, aunque no estaba referido en el Real Decreto Ley. Interpretó lo que era actividad mínima imprescindible para la necesaria, para que no provocara paradas prolongadas que causaran daños en la posterior puerta en marcha. Absolutamente lógico, pero el Real Decreto Ley no lo recogía y algo que se encuentra más alejado del texto aprobado como la excepción para las personas trabajadoras en actividades de importación y exportación de todos los productos, bienes y materiales en relación, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o de compromisos de contratos internacionales. En fin, más de lo mismo. Por eso, además de votar en contra de su convalidación, vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley para ver si se pueden aprobar algunas medidas que nos ayuden a conseguir que salgamos de esta crisis con los menores daños posibles. Concluyo, pero no puedo hacerlo sin traer a esta Cámara una reflexión respecto a la gran carencia que se observa en las medidas que han ido aprobando desde que se decretó el estado de alarma hasta este mismo martes. Como decía al comienzo, en estos reales decretos leyes se observa un cambio en el planteamiento de medidas en el que parece que el Gobierno se pone de espaldas a las necesidades de las empresas, de los creadores de empleo. Pero, en general, esta posición, y si lo ha compartido conmigo toda la Cámara, si hemos escuchado a lo largo de este día, es mucho más acusada en relación con los trabajadores autónomos que han visto real decreto ley tras real decreto ley que se hacía caso omiso a sus demandas y se desconocían sus necesidades. De los trabajadores autónomos que en muchos casos están al frente de pequeñas empresas sin actividad, disculpen, desde el 14 de marzo y que vieron que puntualmente el día 30 se les cargaba la cuota de la Seguridad Social y que ven con enorme preocupación que, aun siguiendo, sin obtener ingresos, se acercan peligrosamente los beneficios, los vencimientos del 20 de abril. Por eso estamos tramitando o solicitando la tramitación como proyectos de ley, textos reales, decretos, del que se acaba de debatir y ya lo hicimos con el número 8 que se aprobó en el último pleno. Tenemos que ser conscientes de la realidad de España. Señora Rodríguez, tendría que terminar, por favor. Gracias. Me habían dicho 15 minutos, pero ya he terminado. Tenemos que ser conscientes de la realidad de España, que tenemos 3.363.000 empresas de las que un 99% son pymes que son las más vulnerables y, por tanto, con los trabajadores que tienen más riesgo de perder su empleo. No las castiguemos con medidas que suponen costes en periodos en los que pierden sus ingresos. No les demos financiación con una mano para, con la otra, cobrarle los impuestos. Y, en fin, seamos conscientes de nuestra realidad, como decía, y no erremos el tiro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Rodríguez.